Me llamo Cristian, tengo 25 años y he venido a Cork un poco por vivir la experiencia de estar fuera de España. Siempre he tenido esa ilusión de irme de España a buscarte un poco la vida y me surgió la oportunidad y aquí estoy. Yo había estado aquí en un pasado en Irlanda, estuve dos veces de vacaciones, de ocio, pero siempre ha sido un país que me ha llamado la atención porque es muy parecido a Asturias, yo siempre digo que Irlanda es Asturias a lo grande, entonces la verdad es que es un país que además está cerca porque relativamente está a dos horas en avión. Yo creo que me llamó la atención más eso, la cultura y sobre todo que es un país que me llama mucho la atención y es precioso, la vista está. Estudio en una escuela que se llama CET, que es Active Center of Training English. Como llevaba ya un par de años sin estudiar inglés, pues no sabía más o menos qué nivel podía tener y sí que es verdad que vine con un nivel intermedio bajo. De cara al último mes voy a probar con el B2, pues bueno, porque yo creo que al final pues estando aquí mejoras un poco el inglés. Llevo aquí mes y medio, desde hace casi un mes pues ya estoy en una habitación. No es que sea complicado, pero sí que es verdad que tienes que buscar de más, o sea, tienes que hacer un trabajo extra para encontrar, pero que al final siempre se encuentra. De hecho, esta habitación donde estoy es provisional, era por un mes en principio y el 11 de abril, que es cuando acaba mi estancia, pues ya tengo otra habitación hasta octubre. Entonces, bueno, si buscas, encuentras. A nivel general, sí que es verdad que el nivel de vida aquí depende de las zonas también de España que vengas. Por ejemplo, en comparación con Asturias o León, puedes notar un nivel de vida bastante más alto, pero en relación con lo que aquí se gana en un trabajo, pues yo diría que tampoco es mucho más alto de lo que se paga en España. Sí que es verdad que aquí un café te puede costar 3 euros o una cerveza 4 euros, pero en comparación con lo que ganas aquí, yo creo que está bastante bien. Me he ido un fin de semana a Dublín, que ya lo conocía. El fin de semana pasado nos fuimos por la zona oeste de Irlanda a ver unos clips y la verdad que me queda mucho por conocer de Irlanda, pero es que vayas donde vayas, es impresionante, así que el proceso, la verdad es que gracias a Carmen, que fue mi listener, pues la verdad que fue muy sencillo porque realmente fue como de un día para otro que se me ocurrió, yo me quiero ir y fue súper fácil porque es que es entrar en la página, rellenar el formulario. Vamos, de hecho, empecé el proceso un 13 de enero, creo, y el 18 de febrero estaba aquí, así que súper rápido todo. Lo que más costó, pues eso, decidir un poco la escuela, decidir la ciudad a la que al final quieres irte, pero ya te digo que es que en un mes estaba aquí, así que súper sencillo todo. La comunicación para mí es esencial y ha habido siempre muy buena comunicación, desde el momento en que me pusieron en contacto con la colaboradora de aquí, pues siempre se ha molestado en ayudarme lo máximo posible. De hecho, por ejemplo, yo cuando me vine para aquí, llegaba un viernes y no tenía alojamiento de viernes a domingo, y me buscó ella un alojamiento de viernes a domingo, y fue algo muy cercano, sobre todo, y de hecho, bueno, ahora somos amigos. En una semana ya me sentí a algún caso. Y el primer consejo que le doy a todo el mundo es que expanda su círculo de amistades, porque aquí es súper importante conocer gente. O sea, cuanto más amigos, cuanta más gente conozcas, más puertas vas a tener laborales, y más puertas vas a tener para encontrar alojamiento. Cuanto más lo pienses, más contras vas a sacar, o más pros, pero al final si lo piensas no lo haces. Es acción-reacción. Si quieres, dale, porque no te vas a arrepentir.